Con charlas educativas y preventivas, las autoridades del Magdalena Medio implementan medidas de control con el objetivo de garantizar y prevenir el incremento de la accidentalidad vial durante este puente festivo, donde se insta a los conductores a tener en cuenta las medidas de seguridad, como no ingerir bebidas embriagantes, así como no realizar maniobras peligrosas y no exceder los límites de velocidad. Y el día de hoy nosotros estamos dando inicio al Plan Exo denominado de Todos los Santos. Estamos realizando un trabajo articulado con la Alcaldía Municipal, el Cuerpo Élite de Bomberos, la Defensa Civil, los agentes municipales de Barranca Bermeja. También tenemos la corresponsabilidad con la Ruta del Cacao que esta vía es concesionada, la Policía Nacional en todas sus especialidades y el Cuerpo Élite de la Seccional de Tránsito y Transporte. Queremos denominar la campaña Tómate tu tiempo para llegar seguro. Busca impactar a todos los usuarios de nuestras vías, de los corredores viales, lo que tiene que ver con el Departamento de Barranca Bermeja y todo lo que tiene que ver con la troncal del mandalena medido. Se dispondrá todo un dispositivo especial que contará con el apoyo a la Expresión de Tránsito y organismos de socorro, los cuales estarán brindando seguridad. Los que no cumplan con las aplicaciones y las normas serán mutables. Estamos hablando nosotros de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes a aquellas personas que influjan esta norma. También además de esto, pues la invitación que se le hace a los usuarios, a los conductores, especialmente a aquellas personas que conducen el volante con el alcohol para que se abstengan de hacerlo. Igualmente habrá restricción de algunos vehículos de carga pesada en horas que fueron dispuestas por las autoridades. Tenemos aproximadamente que van a ingresar alrededor de 22 mil vehículos y saldrán 19 mil vehículos. Además de esto, también el día de hoy inicia la restricción vehicular. Aquellos vehículos de 3.4 toneladas, nosotros tenemos la restricción, la aplicamos aquí en el corredor vial que es de Puerto Araujo hasta Puerto Boyacá. El día de mañana la restricción será de 9 de la mañana a 15 horas, es decir, a 3 de la tarde. Y el día lunes daremos inicio nosotros de nuevo a las 12 del mediodía hasta la 1 del día martes. Tómese su tiempo y llegue y respete las señales de seguridad para llegar a salvo a su destino.